Se le hace un llamado urgente a las autoridades municipales ya que no hay justificación para las condiciones en las que se encuentra el mirador aledaño al Pípila, considerado como el corazón de Guanajuato y uno de los lugares más visitados por los turistas. Es increíble que con el ingreso de los pagos de las multas de tránsito y demás aumentos en Guanajuato, no se haya podido restaurar el deterioro en el que se encuentra este emblemático lugar. Empecemos con la basura acumulada que hay en cada esquina, tirada por las personas que la transitan y por los mismos comerciantes que se encuentran ahí. Ya no hay respeto ni atención por ambas partes y esto hace que se acumule dicha basura constantemente, permaneciendo ahí por mucho más tiempo en el mismo lugar. Además de que los comerciantes hacen mal uso y alboroto de la zona, evitando que los turistas puedan apreciar mejor la vista del mirador, teniendo una mala experiencia al finalizar su recorrido. Cabe mencionar que el olor que emana gracias también al agua estancada por la falta de mantenimiento, está presente desde que vas llegando. Y las condiciones en las que se encuentran las estructuras en escalones y paredes que se encuentran agrietadas y levantadas en los lados, hacen de esto el problema más grave y primordial del mirador, ya que puede hasta ocasionar un posible accidente fulminante para las personas que transitan dicho lugar. Esperemos que haya una pronta respuesta y solución ante esta problemática, que hoy en día ha sido ignorada por muchos años ante las autoridades de Guanajuato. Es imperdonable que siga luciendo así y que no solo se le dé el mantenimiento debido y pertinente. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Carla Pérez.